T13 Noticias, hacemos la diferencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, la más cordial bienvenida a esta emisión de T13 Noticias. Estamos listos para llevarles lo más completo de la información. Así es, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Somos T13 Noticias y en 60 minutos hacemos la diferencia. Vamos de lleno con la información, hoy vamos a iniciar hablando del embate del clima. Seguramente usted será o fue testigo de lo que ocurrió hoy en la capital guatemalteca, municipios aledaños, pero también en la provincia. Ya vamos con esas imágenes impresionantes. Por ahora vamos a hablar de un niño, está vivo literalmente de milagro. El niño afortunadamente sigue con vida. Se trata de Andy Eduardo Méndez Hernández de 8 años, rescatado por vecinos, quienes vieron cómo accidentalmente cayó a un río y fue arrastrado por las correntadas. El incidente ocurrió en el cacerío Buenavista, Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango. La emergencia fue atendida por bomberos voluntarios y municipales departamentales. Después de ser rescatado del afluente, los socorristas le prestaron primeros auxilios. El pequeño presentaba hipotermia y golpes en diferentes partes del cuerpo, pero su estado de salud es estable. Los bomberos lo llevaron a la pediatría del Hospital Nacional de Coatepeque. Los padres argumentaron que el pequeño se encontraba jugando y por un descuido ocurrió el accidente, que de milagro no terminó en tragedia. Esta tarde noche se reportaron fuertes lluvias en la ciudad capital y también en el interior del país. En la capital causó estragos en el tránsito vehicular y que mejor para hablar del tema del clima que hacer contacto con el experto en la materia, el señor Eric de Paz. Eric, muy buenas noches, bienvenido a T13 Noticias. Realmente las lluvias de esta tarde causaron caos vehicular en diferentes puntos de la ciudad capital. ¿Qué nos puedes compartir tú al respecto? Bienvenido. ¿Qué tal, Corina? Mucho gusto de saludarte. Buenas noches a los amigos en el estudio de T13 Noticias y a la respetable audiencia. En efecto, las lluvias de estos días han sido impresionantes, Corina, en las imágenes de satélite, particularmente esta fotografía nos muestra que la temporada de lluvias está desarrollándose con plenitud. Esto genera situaciones como las de hoy, viento sur, que prevalece a esta hora en el valle de la ciudad capital y provoca el desarrollo vertical de las nubes que a su vez son capaces de generar una gran cantidad de lluvia en poco tiempo. Las imágenes que hemos visto no solo de la zona 18 y alrededores de la ciudad capital, sino en zonas vecinas o municipios vecinos, evidencian que puede desarrollarse este tipo de situación en poco tiempo, es decir, lluvias súbitas. La capacidad de generar esta precipitación rebasa la capacidad que tiene la tierra de absorber y en las zonas urbanas, pues la capacidad de los drenajes para que fluya el agua. La condición no tiene ningún efecto secundario o razón secundaria o influencia secundaria. Corina, básica y puramente es la temporada de lluvias en pleno. Observamos que la zona de convergencia está un poco alejada de la costa del Pacífico, o sea que no está afectando directamente. Y notamos que se ha fortalecido esta situación en la costa del Pacífico de Guatemala. De hecho, a esta hora llueve fuertemente en áreas de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaldenango, Piché y la región norte de Retaluleu. El resto del territorio, paradójicamente, Mundo Maya y Puerto Barrios, tienen el cielo despejado con muy pocas nubes. Vemos la acumulación sectorizada en el oriente del país, centro, ciudad capital y el occidente, y no digamos la costa del Pacífico. Lo que vimos hoy en el tráfico aquí en la ciudad es una situación que debe mantenernos a la expectativa, tomar las precauciones del caso, porque podría darse la situación de quedar atrapados en una situación de inundación en la zona urbana y que se repitan estos hechos. De manera que les recomendamos precaución y les anticipamos que las lluvias continuarán en los próximos días, Corina. Muchísimas gracias, Erick. Por supuesto, en plena época de invierno y el caos vehicular obedece no tanto a las fuertes lluvias, sino a las condiciones que prevalecen, principalmente en los tragantes de la ciudad capital. Erick, ¿alguna recomendación puntual para los próximos días? Hemos perdido la comunicación con Erick de Paz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ampliar los datos respecto a las condiciones del clima. Nosotros vamos a una pausa comercial, enseguida volvemos con más noticias. Porque vamos a continuar ahora con las noticias. Y hablamos de un hombre que viajaba en motocicleta y que murió atropellado. Esto sucedió en la aldea Las Margaritas, en Malacatán, San Marcos. Según testigos, la víctima regresaba de trabajar cuando fue impactado por el conductor de otro vehículo que además continuó la marcha. Bomberos voluntarios ya nada pudieron hacer porque del fuerte impacto el hombre murió instantáneamente. No fue posible establecer su identidad y obviamente estamos todavía rastreando esta información para tener los datos de esta persona que resultó fallecida después de este accidente. Vamos a continuar ahora con las noticias. Mucha atención porque los hermanos Ever Wilfredo, de 29 años, y Oliver Alexander Cruz Pérez, también de 26. Ellos fueron atacados a balazos en el kilómetro 270. Esto ocurrió en la ruta hacia Ocos, en el departamento de San Marcos. Testigos relataron que se disponían a abordar un autobús que los llevaría a la finca donde laboraban cuando delincuentes a bordo de una motocicleta los atacaron. En el lugar quedó fallecido Ever Wilfredo, mientras que Oliver Alexander, con dos heridas de bala, fue trasladado al Hospital Nacional de Coatepec. Y en otro tema, a continuación le presentamos el detalle de dos accidentes de tránsito reportados en distintos puntos del país y que dejan pérdidas materiales y personas heridas. En el kilómetro 38, en la bajada de Las Cañas, dos personas resultaron heridas tras que su vehículo volcara sobre la carretera. Por algunas horas, el carril izquierdo ruta a San Lucas-Zacatepec estuvo obstruido. Afortunadamente, el percance no pasó a mayores y no se lamentan personas fallecidas. En otro percance, un autobús tipo Pullman que viajaba de la capital hacia San Cristóbal Frontera a Tezcatempa volcó en la ruta interamericana a la altura de la aldea El Manguito, cercano a las vueltas de la laguna de Tezcatempa. Bomberos atendieron la emergencia e indicaron que ninguno de los pasajeros sufrió heridas. Solo se reportó daños materiales y crisis nerviosa. El llamado es a los conductores a manejar con precaución, especialmente en condiciones de lluvia, para evitar percances en las carreteras. Retomamos el tema de las condiciones climatológicas en nuestro país. Ya lo decía el experto Erick de Paz, ya el invierno se deja sentir de lleno en todo el territorio guatemalteco. Hoy hablamos específicamente de las fuertes lluvias, los torrenciales aguaceros que se registraron hoy en Ciudad Capital y también en municipios aledaños. Mucha atención a las imágenes. Las lluvias empezaron a hacer estragos en Guatemala, como ocurre cada invierno. Este día en particular se reportaron inundaciones en la capital guatemalteca. Las imágenes hablan por sí solas. En varias zonas se reportó el mismo escenario, aunque especialmente se habló de lo que ocurrió en las zonas 4 y 9. Los tragantes colapsaron y el agua alcanzó niveles alarmantes casi a la mitad de los automotores y es evidente que varias personas quedaron varadas por la gravedad de la situación. Fue similar en municipios aledaños a la capital, especialmente en Misco. Llovió de manera torrencial, lo que complicó el tránsito vehicular de manera alarmante. En la provincia también se reportaron estragos, como en esta comunidad de Huehuetenango. Hubo un deslizamiento de tierra y es imposible transitar por ese lugar en vehículo. Muchas personas se vieron obligadas a caminar sobre los escombros, arriesgando su integridad. La subestación de la Policía Nacional Civil de Chicacaos y Chiquepeques sufrió daños por la cantidad de agua que ingresó. Se dice que se perdió el equipo de cómic que había en este sitio. Y así podemos mencionar varios lugares de Guatemala donde se sufrió el azote de la naturaleza. Apenas inició el invierno. Y vea usted cómo está el país después de aproximadamente 90 minutos de lluvia. Es importante que prevalezca la prevención. Atentos todos al llamado de emergencia o incluso de evacuación, si es necesario, porque el invierno 2019 es torrencial. Eran impresionantes las imágenes que presentábamos en la nota anterior relacionada con las fuertes lluvias que se registraron esta tarde. Noche calles completamente inundadas. Recuerde usted que, como bien decía nuestra nota, lo más importante es la precaución y la prevención. No tire basura en las calles y cuide de nuestros drenajes. Nosotros cambiamos ahora el orden de las noticias. Y es que las autoridades de la Conreda atendieron el llamado de un grupo de habitantes de la zona 18 capitalina, quienes aseguran escuchar retumbos en el área donde residen. Las viviendas de los caracoles, colonia anexa de Santa Elena 2 en la zona 18, fueron evaluadas por personal de la Conred tras recibir reportes de vecinos que aseguran escuchar fuertes retumbos. El resultado señala que las colonias están en riesgo debido al colapso de drenajes. El portavoz de la Conred, Julio Sánchez, indicó que 22 viviendas están ubicadas en cercanías de una lareda de un barranco. Las evaluaciones fueron hechas en la noche durante la lluvia para conocer el riesgo con el que se encuentran las familias. Por el momento, se analiza cuál será la acción a tomar por parte de las autoridades municipales. Asimismo, indicó que se evacuó una vivienda con seis integrantes de una familia debido a que su hogar quedó inundado. La Conred permanecerá en monitoreo del área por si surge la necesidad de habilitar albergues. También mantendrá comunicación con los entes encargados de velar por la reparación de los drenajes. La Conred mantiene abierta su línea 119 para emergencias o reportes de riesgo. Es la zona 5 de la capital guatemalteca, un lugar peligroso donde, por cierto, se han reportado atentados armados en las últimas semanas. Esta vez se trata de un baño de sangre. Tres hombres consumían bebidas alcohólicas en una banqueta según la versión inicial. Los vecinos se alarmaron al escuchar los disparos. Todos cerraron la puerta. Más tarde, se escuchó la sirena de los bomberos municipales y entonces, algunos salieron para ver qué había ocurrido. Los bomberos trataron de restablecer los signos vitales de los tres sujetos, pero fue imposible. Habían muerto. Se dice que les dispararon con fusil de asalto desde dos motocicletas. Aunque es extremo, debe ser comprobado por el Ministerio Público. Las víctimas, José Ángel Muralles Mijangos de 49 años, Alberto Pérez Velázquez de 28 y Elmer Ismael Yucuté Mijangos de 20, literalmente, fueron despedazados a tiros. La policía y el Ministerio Público iniciaron con las investigaciones para determinar por qué se ordenó el crimen de estos tres hombres, si realmente el objetivo era ejecutarlos a todos o quizás solo a uno de ellos. Es la colonia La Palmita, un sitio peligroso. Y después de ese brutal atentado, la situación es tensa. Se habla de la posibilidad de que busquen venganza y en cualquier momento ocurra otra vez un baño de sangre. Una situación tensa y complicada la que se vive en ese sector de la zona 5, específicamente en la colonia La Palmita. Tenemos conocimiento que las fuerzas de seguridad continúan los operativos en ese sector. Nosotros continuamos con la información, nos ubicamos ahora en la provincia del país nuevamente para hablar de violencia. Mucha atención porque nos vamos a ubicar ahora en Jurisdicción de Alta Verapaz para hablar de Juan Alberto C. Saquil de 46 años. Este hombre murió en el barrio San Jacinto ubicado en Tactic. La víctima presentaba heridas provocadas con arma blanca en la espalda. Se desconocen las causas de ese crimen. Bomberos municipales departamentales acudieron al lugar y constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Bien, continuando con la información nos vamos a ubicar ahora en un municipio aledaño a Ciudad Capital porque durante la mañana de este día un mensajero que viajaba hacia la capital derrapó en el asfalto mojado esto sobre la ruta al Pacífico en Villalobos muriendo trágicamente al ser atropellado por un camión que destrozó literalmente su cabeza. Fue identificado como Mario Noé Martínez de 39 años. Testigos indicaron que el mal clima fue el responsable de este fatal accidente y que el conductor del vehículo pesado no tuvo oportunidad de parar. Vamos a hablar ahora de otro caso y mucha atención a las imágenes que le vamos a mostrar a continuación ya que agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a Alma Lorena Castillo Lorenzana de 28 años acusada por amenazas de asociación ilícita. La detención se efectuó en la entrada de la cárcel El Infiernito en Escuintla cuando la mujer se disponía a visitar a un reo. En ese mismo lugar las fuerzas de seguridad remitieron a un adolescente de 16 años que pretendía ingresar al complejo carcelario con una identidad falsa. Se estableció que ambas mujeres buscaban reunirse con Reos de la Mara 18. Ellas fueron puestas a disposición del juzgado correspondiente. Y cambiamos el orden de las noticias en temas judiciales. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones resolvió no otorgarle un ámparo definitivo al decano Gustavo Bonilla acusado por una supuesta plaza fantasma en el Ministerio Público durante la gestión de Telmaldana. El profesional buscaba detener la situación judicial de primera declaración que le hizo el juez Víctor Cruz. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas Gustavo Bonilla fue denunciado por una supuesta plaza fantasma que tuvo durante la gestión de Telmaldana en el Ministerio Público. Según la denuncia Bonilla cobró más de 200.000 quechales entre los años 2014-2015 en el Ministerio Público por servicios profesionales que no prestó a la institución. Gustavo Bonilla presentó una acción de amparo esta provocó que no asistiera a la situación que le hizo el juzgador décimo para celebrar audiencia de primera declaración y resolver su situación legal ante juez competente. En el recurso legal el magistrado del Palacio de Justicia argumentó que se están violentando sus derechos de defensa. El juez décimo Víctor Cruz podría citar nuevamente a primera declaración a Gustavo Bonilla al ser notificado que la sala segunda de apelaciones rechazó otorgarle el amparo definitivo. Vamos ahora al occidente del país y es que el cuerpo de socorro atendieron una emergencia tras un accidente de tránsito protagonizado por el conductor de un autobús de pasajeros. Las lluvias y la imprudencia de los conductores son la mezcla perfecta para el caos. Muestra de ello es un accidente de tránsito en el kilómetro 78 San Juan Comalapa. 15 heridos es el saldo de esta emergencia. Un autobús extraurbano que viajaba hacia la ciudad capital chocó contra un vehículo liviano. Bomberos trasladaron a cuatro personas al Hospital Nacional de Chimaltenango por su estado delicado. El resto fue atendido en el lugar. Las versiones de pasajeros indican que el piloto de la camioneta manejaba a excesiva velocidad y en una curva se salió de su carril provocando el accidente y como es habitual en este tipo de casos el piloto del autobús huyó. Antes de ir a la pausa tenemos buenas noticias y es que esta es tu oportunidad te puedes inscribir a nuestro nuevo diplomado de producción de radio televisión y medios digitales. Vamos a iniciar el 22 de junio toda la información la puedes obtener al teléfono 2410 3040 la extensión toma nota 11 431 o también escribirnos al correo electrónico diplomado radio y tv arroba canal 3 punto com punto gt ya lo sabes el 22 de junio iniciamos ya volvemos con más noticias. Rosa Amanda Mancía Gutiérrez desapareció el 14 de mayo tiene 11 años Abel Mancía Gutiérrez desapareció el pasado 14 de mayo tiene 5 años si sabe dónde están comuníquese al 1546 de Alba Kenneth o 110 de la policía desaparecidos estamos de regreso y abrimos este bloque de información con noticias relacionadas a la violencia que impera en Ciudad Capital justamente hace 24 horas hablábamos de esta balacera en la zona viva bomberos municipales fueron alertados sobre una balacera ocurrida en el parqueo de un complejo comercial en la zona 10 capitalina de inmediato se movilizaron al punto y cuando atendieron la emergencia constataron que este vehículo azul tenía perforaciones de bala al abrir las puertas del automotor hallaron a una persona herida era un hombre de 32 años identificado como Abimael Vázquez Vázquez los del casco rojo dijeron que tenía impactos de bala en diferentes partes del cuerpo lo estabilizaron y lo llevaron a la emergencia del hospital Roosevelt donde falleció minutos más tarde a unos 50 metros donde quedó el vehículo los bomberos localizaron a Samuel Alexander Vázquez Chavarría de 29 años tenía una herida de bala en el muslo izquierdo y fue llevado a un sanatorio privado en la zona 11 de momento no hay datos oficiales sobre este hecho se desconoce si el hombre herido era amigo de la persona que murió en el hospital por lo que este caso ya está bajo investigación del ministerio público y ampliamos otro de nuestros titulares según sector de la capital guatemalteca un hombre murió en un ataque armado lo que más impacta de este caso es que el asesino viajaba en el vehículo de la víctima el hombre al que llevaban el asiento trasero sería el responsable de asesinarlo esa es la información que investiga el ministerio público tras el ataque armado en la colonia el incienso zona 7 que dejó una persona fallecida la víctima era mototaxista y tenía 50 años sus familiares lo identificaron como Mario Leonel Martínez dijeron que anteriormente había trabajado como mensajero pero que hace unos meses decidió utilizar su motocicleta para servicio de taxi de acuerdo con el reporte policial un hombre le pidió a la víctima que lo llevara a su destino sin dudarlo accedió al servicio y cuando llevaban apenas unos minutos de recorrido el sicario sacó el arma y le disparó en la cabeza en cuatro ocasiones de acuerdo con el reporte policial un hombre le pidió a la víctima que lo llevara a su destino sin dudarlo accedió al servicio y cuando llevaban apenas unos minutos de recorrido el sicario sacó el arma y le disparó en la cabeza en cuatro ocasiones este crimen ocurre a seis días de que otro mototaxista fuera asesinado en la colonia 4 de febrero de la zona 7 capitalina un atentado que familiares atribuyeron a pandilleros de la Mara 18 exigieron a la víctima al pago de extorsión y del que se negó a acceder el caso de este día también podría estar ligado al tema de extorsión así es momento para hablar de los deportes y vamos a hablar de la vuelta ciclística femenina en su primera etapa Smiley García tiene los detalles adelante Smiley buena noche te escuchamos qué tal Pablo cómo estás muy buena noche te saludo desde el departamento de Sololá en donde mañana se tendrá actividad de la vuelta ciclística femenina en su edición número 19 hoy ya se realizó la primera etapa y se corrió desde Villanueva desde el departamento de Guatemala hacia Escuintla en donde finalizó esta primera etapa muchas sorpresas bastante actividad en cuanto a lo que fue proponiendo cada uno de los equipos guatemaltecos pero al final se termina dando la ganancia para el equipo de la Astana que viene a competir y que viene a buscar la vuelta a Guatemala iniciaron hoy 88 pedalistas mañana podría ser menos de las 80 ciclistas por la cantidad de pedalistas que entraron rezagadas hoy a esta primera etapa de la vuelta a Guatemala nos cambiamos de tema y ahora hablamos del fútbol guatemalteco y es que hoy hubo actividad en el torneo Esperanzas de Tulum en donde la selección nacional SU-23 está teniendo actividad y hoy históricamente sacó ese resultado un 2 por 0 frente a la selección de Qatar antes en su primer partido la selección guatemalteca había perdido 4 contra 0 frente a la selección de Brasil y hoy tuvo la opción de ganar de ser mejor que esta selección catarí los goles marcados por la vía del penal de Rudy Barrientos y ya sobre el cierre del partido por José Ardon le dieron la ganancia a la selección guatemalteca de sacar un buen resultado Guatemala frente a Francia podría clasificarse a la siguiente instancia que son los octavos de final de este torneo que se llama Esperanzas de Tulum que se juega en Francia de información y te mando un saludo un abrazo desde acá desde el departamento de Sololá lugar en donde mañana se tendrá pues precisamente el inicio de la segunda etapa de la vuelta a Guatemala Pablo muy buena noche buena noche Smiley ahí nos tenía la actualización entonces de los deportes buen viaje también hasta allá en Sololá más adelante y por supuesto mañana tendremos toda la cobertura de lo que está sucediendo con la vuelta ciclística femenina en su edición número 19 ya lo sabe acá en T13 Noticias por ahora Corina vamos a continuar con la información y nos vamos hasta el departamento de Huehuetenango así es y es que nuestro corresponsal en aquella localidad Daniel Méndez nos presenta imágenes de lo que ha sucedido esta tarde debido a las fuertes lluvias Pablo y tú puedes ver en este momento que personas se han quedado incomunicadas ante estos deslaves que se registran este día así es la situación complicada en Huehuetenango vemos las imágenes de lo que está sucediendo deslizamientos que tienen incomunicadas comunidades es prácticamente como lo decía Corina estas imágenes fueron captadas en horas de la tarde queremos preguntarle a Daniel a quien ya tenemos en línea nuestro corresponsal hasta Huehuetenango cuál es la situación a esta hora de la noche Daniel buenas noches si nos puede comentar qué es lo que está sucediendo a esta hora en este lugar lo escuchamos buenas noches Pablo buenas noches a Corina y también a la amable audiencia de T13 Noticias información de carácter urgente se genera a esta hora de la noche y es que el paso de vehículos es complicado en el kilómetro 298 de la carretera interamericana en el lugar conocido como Puente Chanjón en el municipio de Colotenango desde las 18 horas un deslizamiento de tierra dejó incomunicados prácticamente a 15 municipios algunos fronterizos y otros aledaños a la cabecera departamental de Huehuetenango tal y como usted observa en sus imágenes varias personas son seguidas al tratar de pasar caminando bajo este rumbe a esta hora de la noche nosotros hemos contactado a Jorge Méndez delegado de la CONRED en este departamento y él nos indica que de momento él no ha sostenido ninguna comunicación con personal en este lugar ya que la comunicación está un poco difícil debido a la situación climatológica hemos platicado con algunos líderes comunitarios de ese sector y nos indicaban que ya el paso en un carril había sido habilitado sin embargo la coordinadora nacional para la reducción de desastres en este departamento no ha confirmado esta información debido a que no han sostenido comunicación directa con el personal de la maquinaria que desde las 19 horas se encontraba ya despejando el área lo que sí nos han indicado es que usted amable televidente si se va a dirigir hacia la frontera con México específicamente a la mesilla o viceversa usted tome medidas extremas debido a que hay al menos dos deslizamientos de tierra en esa área que no han podido ser liberados al 100% a esta hora de la noche compañeros quiero indicarles que llueve en la mayoría de los municipios del departamento de Huehuetenango y esto complica aún más la situación complica las labores de despejar la tierra Daniel una consulta este tramo es de suma importancia ya que comunica con la frontera con México como bien nos indicaba hay alguna otra ruta que las personas que necesiten transitar por estos puntos puedan tomar le confirmo Corina que hay una ruta pero es demasiado el trayecto sería desde la cabecera departamental llegar al municipio de Todos Santos Cuchumatán y de ahí salir al municipio de Petatán y luego llegar a los huistas pero es bastante complicado porque son aproximadamente dos horas de diferencia así que esta no sería una vía alterna debido a que es demasiado el lapso que tendrían que recorrer las personas y teniendo en cuenta que llueve en todo el departamento en la situación en el lugar conocido como los cuchumatanes la niebla a esta hora de la noche también es bastante pesada por lo que se dificulta el paso y si tal y como usted lo indicaba esta ruta es demasiado importante ya que comunica a la frontera muchas gracias a Daniel Méndez por esta actualización T13 la situación complicada ya lo decía son 15 los municipios que están incomunicados prácticamente en Huehuetenango estaremos también al pendiente de lo que sucede en Huehuetenango ahora vamos a ir a la pausa pero cuando regresemos tenemos importantes detalles desde el progreso donde la situación al parecer Corina también está complicada también está complicada debido a las fuertes lluvias que se registran en territorio nacional pausa enseguida volvemos hemos adelantado también en el progreso la situación está complicada y esto debido a las condiciones del clima Corina así es Pablo así es Pablo y amigos televidentes nuestro corresponsal en el progreso nos comparte imágenes impresionantes de las personas que se han visto afectadas en este municipio y departamento de Guatemala debido a las fuertes lluvias desde el progreso es Amilcar Rodas quien nos presenta el reporte respecto a evacuaciones que están realizando de viviendas que se encuentran en alto riesgo Amilcar buenas noches adelante buenas noches Corina buenas noches Pablo sí damos a conocer que esta noche pues un fuerte aguacero cayó sobre el municipio de San Arante pero fue la comunidad de Agua Salóbriga del municipio de San Arante la que se vio más afectada vecinos que viven a la orilla de una quebrada se vieron afectados y estuvieron a punto de ser arrastrados por la fuerte correntada debido a la gran cantidad de lluvia que cayó en aproximadamente 45 minutos pero la alerta hacia bomberos municipales departamentales subió efecto porque fueron ellos quienes logran rescatar a estas personas tres de ellas fueron llevadas a un centro asistencial del municipio de San Arante debido a que presentaban crisis nerviosas también otras familias que ven a un costado de la carretera al Atlántico se vieron afectadas debido a que gran cantidad de lodo y agua ingresó a sus viviendas dejando pues daños en sus enteres sus muebles sus camas se vieron bastante afectadas y el apoyo de brigadistas de bomberos municipales departamentales en poder traer el lodo y la tierra que había en el interior de esta vivienda la presencia también ya de las autoridades para ver si estas personas necesitaban algún apoyo y si era necesario trasladarlas a un albergue esto está analizándose y ojalá que las condiciones se puedan mejorar para que las familias puedan pasar por lo menos esta noche con mucha tranquilidad muchísimas gracias por la actualización informativa esta hora de la noche recuerde usted que lo más importante es el resguardo de su integridad física así es que si su casa está en riesgo trasládese a alguno de los albergues dispuestos para resguardar su vida y la de su familia algo interesante Pablo hace algunos meses hablábamos de los incendios forestales en Sanarate el progreso y ahora las condiciones de lluvia afectan también a los municipios de este departamento así es una situación complicada ya lo decía nuestro corresponsal Amilcar esperemos que estas personas puedan regresar a sus hogares y al menos poder pasar la noche tranquilos después de la tormenta que se registró hoy específicamente en el progreso continuamos con la información mucha atención a esta noticia y es que la cárcel de Pavón vuelve a la atención pública esto después de que los reos protagonizaran un nuevo motín el pasado 7 de mayo ocurrió una masacre en la cárcel de Pavón siete reos fueron ejecutados y varios terminaron en el hospital ocurrió una balacera y provocó un motín las autoridades tardaron más de 12 horas para recuperar el control se dijo tras la trifulca que todo ocurrió por la sangrienta guerra que se libra en la cárcel para mantener el control parece ilógico y hasta indigna pero es real son los reos los que pelean para mantener el control de la cárcel cuando esa es una responsabilidad del sistema penitenciario varios reclusos fueron trasladados a otras cárceles después del motín para evitar el conflicto y se han realizado varias requisas sin embargo los reclusos tuvieron conocimiento que uno de los reos trasladados volvería a Pavón desde las 6 de la mañana se organizaron para evitar su ingreso alias el Mahón se sabe que fue llevado a Pavón procedente de Matamoros desde anoche se filtró la información y los reclusos se cubrieron el rostro tomaron el penal aseguraron estar dispuestos a todo y que matarían al Mahón si el sistema penitenciario no se lo llevaba lo acusan de haber ordenado el asesinato de los 7 reos y tener el control absoluto de la cárcel en otras palabras de hacer lo que le da la gana pese a estar privado de libertad después de 4 horas los reos ganaron el pulso alias el Mahón fue llevado en una radiopatrulla de nuevo a la cárcel de Matamoros en la zona 1 el sistema penitenciario incumplió una orden judicial lo cual es válido únicamente en caso de emergencias pero deben explicar por qué el Mahón duerme de nuevo en Matamoros pero eso no quiere decir que no haya otro reo al frente de Pavón seguramente conllevárselos evitó otro baño de sangre pero quedó claro de nuevo que el control de ese imperio del mal lo tienen los reos y estas son algunas de las imágenes que hemos transmitido en nuestra emisión de hoy en T13 noticias fuertes lluvias que azotan al territorio nacional y que han causado estragos tanto en la ciudad capital como en el interior de la república imágenes de San Arate el progreso en donde varias familias tuvieron que ser evacuadas ante el inminente riesgo que sufrían sus viviendas Pablo debido a las lluvias y también inundaciones en estos puntos así es recordemos también en Huehuetenango la situación complicada debido a algunos deslizamientos que hay en este sector la verdad es que apenas los primeros días de junio y ya el invierno se deja sentir con toda su fuerza por favor siempre con mucha precaución y nos vamos a despedir con las imágenes más impactantes así es nosotros nos despedimos deseándole una buena noche y nos vamos a despedir y nos vamos a despedir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!